Bien señores, aquí estamos de regreso con Matinal, gracias por seguir en sintonía, damos la bienvenida a nuestro siguiente invitado, está con nosotros el senador Antonio Marte, senador de la provincia Santiago Rodríguez, bienvenido, un placer tenerle con nosotros senador y qué bueno que está con nosotros a propósito de que hay tantos temas vinculados no solamente al Senado de las Repúblicas sino también al transporte en el cual usted tiene profundas raíces, bienvenido. Gracias, gracias por invitarme, gracias a ustedes, verdad que hacía mucho no me invitaban, entonces prácticamente yo dije bueno ya, pero recuerden ustedes de esta casa, bueno eso yo me puse a pensar, es lo que está pasando con Camineros pero además con Comedía, que a usted no solamente lo invitamos sino que lo pudimos visitar en Santiago Rodríguez. Tenemos unos llames con pecado en Samaná donde el senador de Samaná que estando nosotros fuera llamamos a Comedía de que nos vamos a desayunar con ñame y mapué amarillo en Samaná, vamos a comer para donde el senador va. Bueno pues la invitación está y la asumimos. No, 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 es que vamos para allá. Senador, cuéntenos del tema del transporte primero antes de pasar al Senado, hay dos temas en los que hay una situación de preocupación, está el tema de los Uber en el sector turístico y las nuevas medidas que ha tomado el Intran pero también está el tema del plan piloto. Empecemos por el caso de Uber, esa regulación que dio el Intran y que está trayendo problemas serios en los puntos turísticos del país. Mira, el Intran cuando se conoce la ley que aprobamos la ley 63-17, yo no era senador, pero si en ese momento el director del Intran era diputado y en el artículo 83, vamos a decir, artículo 83, dice que para ser tasa en este país hay que regularse, tener un marbete, lo puede usar en el cristal, la puerta donde tú quieras, tener los datos de chofer, registrarse, no importa que tú seas una plataforma, pero debes registrarse. ¿Por qué? Porque nosotros tratamos de que esa ley fuera así porque se estaban dando muchos casos y te voy a poner un ejemplo, tú hoy te montabas en un taxi que llamabas a través de la plataforma y ese chofer te daba a ti una tarjeta, tú te gustó bastante el servicio, el chofer vino hablando contigo desde el aeropuerto y te decía donde tú viajas, porque qué sé yo qué, y las mujeres y los hombres a veces como sibaeños, como dominicanos somos muy campechanos, hablamos muchas cosas, cuando vuelve a viajar, la próxima vez te daba el número del teléfono, ya, tú le llamabas directamente, en ese momento venía un secuestro, una violación, un robo y te dejaban botada. Eso lo vivimos en este país, lo que estaba pasando con la plataforma, yo soy dueño de plataforma, ¿qué pasa? Mi hijo, prácticamente, ¿qué pasa? Que la plataforma, tú te registras, ahora mismo tú estás trabajando aquí, en este canal, tú no eres taxista, tú saliste de aquí y tú vas a los mameyes y tú quieres una carrera para ayudarte con tu combustible y te ponen copia y monta una carrera, eso es esta cita, usted no es taxista, usted en ese momento fue una oportunista o necesitaba de ese viaje y se enganchó y se llevó una carrera porque bajaste esa copia. ¿Qué pasa? Que ese dinero te lo pagaron, si te lo pagaron en efectivo, la plataforma se da cuenta, pero si te lo pasaron con una tarjeta de crédito, aquí la gente, los dominicanos, somos unos desorganizados, la mayoría. Y yo te lo digo porque yo tengo grande cantidad de autobuses que usan que hay que pasar una tarjeta y nosotros estamos cobrando un 65% en efectivo, cobraban un 85, bajó ahora, un 65% en efectivo y un 35% con tarjeta, eso pasa. ¿Qué pasa con eso? Que cuando el dinero se va por una tarjeta para afuera, te cobra una comisión el banco de la tarjeta, lo que tu negocio, un 2, un 4, un 3, un 1, lo que sea. Ahora, ¿qué pasa con ese dinero de allá para acá? Se queda todo, te cobran el 35%, vamos a no entender, porque aquí la gente priva, los tuiteros privan un estúpido, pero a mí me importa porque yo, como yo sé lo que yo digo, como yo sé lo que yo digo, entonces, ¿qué pasa? Usted dice que la plataforma de fuera es el Uber. Yo no voy a mencionar nombres porque no le voy a hacer propaganda a nadie de Vardes, en un canal que de ustedes, varias plataformas, se va ese dinero, de allá para acá te pagan el 65%, se quedan con un 35%, que es el por ciento, pagan impuestos de ese 35%, si una plataforma tiene 45 mil vehículos, el problema es que aquí la gente que cobra impuestos a veces se quieren hacer los estúpidos, cuando no quieren resolver los problemas. Ahora, para subirle los impuestos a uno, y para hacer reformas, sí, ahí estamos preparados. Cuando se va ese 35%, se queda todo afuera, ponle 45 mil carros a una plataforma, multiplícalo por 30, 70 mil pesos por 30, multiplícalo y llévalo por 12, si eso no te da cerca de 6 mil millones de pesos, dime, hablador, eso se va. Pero, senador, hay una discusión. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo se trata? Pero vamos a hacer un paréntesis, porque una cosa es el tratamiento fiscal que se le dé a estas plataformas. Es el tratamiento fiscal que vamos a hablar ahora. Es una tarea, pero es una tarea pendiente del gobierno, que no ha hecho nada en relación a ese tema. Eso es una cosa. Y otra cosa es lo que está haciendo el Intran, que es generando limitaciones y barreras para que puedan acercarse. Y usted tiene que reconocer que para un turista que viene del extranjero se siente mucho más cómodo usando una plataforma que él también usa en su país, porque eso es una plataforma internacional y cuando llega a otro país se siente más cómodo viendo la misma plataforma que él usa. Es que hubo en alguna parte legal y en otra no es legal, es ilegal, aquí es ilegal, en otro país es ilegal, en Europa es ilegal, en otros países, en Guatemala es ilegal, en Colombia es ilegal. Entonces, cuando va un taxista a montar una persona, la policía los coge presos con la plataforma de Uber, con la plataforma de cualquiera empresa los cogen presos. Entonces, lo que yo te digo, que aquí nosotros no estamos puestos a que ellos se registren, que ellos se legalicen. Pueden dar el servicio, pero deben registrarse, deben legalizarse. Entonces, en muchas partes del mundo, a ellos le ponen dos kilómetros de los hoteles, el Intran, en su resolución, en su artículo 83. Que fue hecha la medida. El artículo 83. Eso es una resolución nueva que le hicieron a la medida de esto. No, 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 votaron los diputados y los senadores, una ley, no importa quién lo hiciera, si le hicieron una traje a la medida. Ahora, votaron los senadores y los diputados y yo no era en ese momento. No, pero es que eso es una resolución. Porque si yo hubiera estado, podían decir que yo lo compré y como ellos no se venden, o como yo no tenía el dinero para darlo, yo podría decirte, bueno, yo era senador, yo me la ingenie. Ay, no, mentira, yo no era nada. Senador, pero estamos hablando de la resolución del Intran. Lo único que te digo, ahí es que vamos a caer. Esa resolución, la 83 legal, y ese es un convenio del Ministerio de Turismo, del presidente y de todo el mundo que se pusieron de acuerdo, porque a ellos lo citaron varias veces y no fueron. A ellos lo citaron para que nos pusiéramos de acuerdo. Entonces le pusieron un kilómetro y todavía le dicen, vengan para que resolvemos, pero ellos no vienen. Porque es que esa gente aquí no tiene una secretaria, no tienen un teléfono, esa gente aquí no tienen a nadie. Absolutamente, es una plataforma por el aire. Entonces, ¿quién los representa? Nadie. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos. ¿Dónde tú te quejas? A donde nadie. A donde nadie. Pero si tú te montas en un autobús de la nuña de cáceres, hay este teléfono, quejate directamente a donde mí, que haga un servicio al cliente. Pero aquí tú no te quejas a donde nadie. Nosotros lo que queremos es que ellos se regulen. Porque aquí la delincuencia está muy alta. Aquí está muy alta. Entonces nosotros debemos regular a todo el mundo. Tú no ves lo que nosotros estamos pasando con nuestro país más cercano. ¿Por qué? Porque no hicimos lo que tenemos que hacer. Pero hay muchos ciudadanos que se sienten más seguros en un Uber que en otro tipo de transporte público. Correcto, porque nunca en la vida le ha pasado nada. Yo lo diría, si yo me montaría y hoy estoy bien aquí, digo, me siento feliz. Y tú también. Nunca en la vida te ha pasado nada. Tú te montas conmigo y tú estás segura que a donde va a ir, va a ir segura, va a ir encantada de estar hablando conmigo. Que yo qué, ahí va a ir segura también. Y te montas con caminero. Pero un día te montas con un demonio que acaba contigo. Y eso es lo que queremos evitar. ¿Hay casos documentados de ese tipo que se hayan producido con Uber? Claro que sí, que hay. ¿Cuántos? Varios casos. No, no, pero documentados. Varios. Y tenemos robo de carro, robo de carro, de personas que han llamado choferes. ¿Documentados de forma concreta? Sí, 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 documentados de forma concreta. Y lío en esa situación de Uber. Y esa situación que están haciendo, es la red que lo hace. Eso es mentira. Eso son provocaciones. Y te voy a decir una cosa. Mira lo que subieron de mí. Una foto mía muda, diciendo que yo decía que vinieran aquí los turistas a gastar los cuartos. A gastar los cuartos. Porque eso es lo que ellos tenían que hacer, que los choferes les cobraran mucho. Pues tú te crees que en una cabeza de una persona, de un ser humano, como yo, puede estar un hombre que ha sido tan humano. De que creer que tú acabes, que gastes todo el dinero, porque el caminero te lo cobre todo. ¿Cómo tú vas a pensar eso? Y eso anduvo, bueno, eso tenía como dos, tres días. Y uno lo deja para ver cuántos estúpidos tenemos en este país. Y tú lo ves la gente siguiendo eso y hablando de eso. Hasta allí estuvimos nosotros que te mentiré eso. Señores, miren eso. Es una foto de... Cuando yo estaba en Conatra, vamos a decir, en una rueda de prensa, la foto la sacan. En una chacabana, está muda, pero con escrito. Y ya la gente estaba opinando sobre eso. Miren ese Antonio. Y es verdad que le digo que se yo que... Y uno lo deja, porque tanta gente, tan estúpido en este país, que uno a veces se pone a pensar, Dios mío, ¿y qué es esto? Hay también, en el caso del transporte, esta vez con el plan piloto, que se llegó a un acuerdo con los transportistas, al igual que con la DGCEP, con los empresarios, para que los camiones, las patanas, salgan de la ciudad de Santo Domingo. Sin embargo, el Intran, que usted ha dicho que no tiene nada que ver con eso. Yo creo que ahí lo que hizo fue que el que pusieron ahí lo engañó a usted. O por lo menos lo traicionó. Pero resulta que el Intran da hasta 40 mil permisos para entrar a la ciudad. Esto es una violación a los acuerdos que se han llegado. Mira, que me perdonen mis compañeros, porque entre mangueros no nos podemos pisar el aso. Aquí los camioneros... Aquí debe legislarse para que los camioneros salgan después de las 6 de la tarde, que caminen de noche. Ya esto tapa el demonio. Siendo que se acuerden a partir de las 8 de la noche que pueden entrar a la ciudad. A partir de las 8 de la noche que entren a la ciudad. Y también que cojan carreteras de noche. Pero eso es lo que está haciendo el ayuntamiento, tratando de regular eso. Correcto, pero lo está haciendo aquí. El Intran debe suspender esa cantidad de permisos que se están dando. No deben darlo. Deben aguantarlo. Que vengan en la noche y entren a la calle y que esperen al otro día por la mañana. Al otro día por la mañana. Ahora, en la otra parte que tú dices que el Intran... Mira, una cosa que un empleado... Tú trabajes aquí y dure 20 años trabajando con Gómez Díaz. Y que mañana te vaya de aquí y que te nombren como ministro. No quiere decir que tú tengas que responderle a Gómez Díaz. Ustedes son amigos. Pero la línea que responde un funcionario a la línea de gobierno. No puede responder la de un sindicalista, la de un empresario, la de un senador. Es la línea de gobierno. Ahora que el senador tiene la facultad de fiscalizarlo. Sí. Pero yo en el Intran no tengo que ir a buscar nada. Y ellos somos amigos. Muy amigos. Pero prácticamente ella quien debe obedecerle es al presidente de la República. Que lo nombró ahí. Ahora, que son convenios de un trabajo político es cierto porque ella era diputada y le pasó a apoyar a Luis y fue con ese compromiso. Entonces, Arias está haciendo un buen trabajo. El problema es que no lo dejan trabajar con la ley. Pero fíjate qué sucede. Hay personas que quieren ir al Intran. Que ojalá el presidente no se equivoque con eso. El presidente tiene un sector tranquilo. ¿Tú sabes lo que es tranquilo? Que nosotros somos más de un millón seiscientos mil empleos. Tranquilo. Y quiero decirte. Que cuando tú mandas a una persona que no conoce. De esos asuntos. Tú lo que estás revolteando, unos panales de avispas y cualquiera te pica las avispas. Los choferes son muy problemáticos. Porque nosotros lo sabemos. Yo dirijo choferes. Yo dirijo empresarios. Y con cualquier cosita, si tú no conoces. Entonces, hay personas que aprovechan para acabar. Y tienen twittueros que viven acabando. Que deben de hacer eso. Porque aquí todo el mundo sabe. Yo sé cómo tú escribes. Yo sé cuando tú hablas. Yo sé lo que tú dijiste. Yo sé si tú lo dijiste o no lo dijiste. Entonces, la gente tiene que tener cuidado con eso. Aquí hay personas que quieren vivir haciendo daño. Y el presidente que está haciendo un buen trabajo. Debe cuidarse. Debe cuidarse el presidente. Senador, pero es que aquí no se están haciendo denuncias ocultas con relación a este tema. Quienes han señalado la preocupación de que una persona vinculada a los transportistas esté dirigiendo la Intran. Lo hacen de forma abierta y pública. Y los médicos. Ponen un médico. No, no, no. Mire, en este panel lo hemos hecho de forma responsable en muchísimas ocasiones. ¿Cómo es posible transformar el sector transporte cuando la persona que está al frente de esa institución comulga con esos interés? Como lo ha transformado Salud Pública, como lo transforma Obras Públicas con Ingenieros, como lo transforma tú que eres periodista aquí. Entonces, nosotros los transportistas estamos sumergidos a ser transportistas únicamente y exclusivamente. Porque fuera gerente, administrador de una empresa como Conatra, está sumergido a que ya terminó en Conatra y terminó la vida de él. No, pero eso se llama conflicto de interés, se llama senador. No, ahí no hay ningún conflicto de interés. En el sector no hay ninguno. En el sector no hay ninguno. ¿A cuál trampotista tú escuchas quejándose? ¿A cuál? ¿Cómo se van a quejar si no son los beneficiados? Pero, pero, pero óyeme, déjame, déjame ver. Vamos a felicitarlo por el consenso que tiene antes. Juan y yo, Fenatrano y Cuanata, Vivian matándose. Y los demás sindicatos y enfrentamientos, enfrentamientos, eso necesitan. Eso necesitan. Entonces, eso es lo que un gobierno debe buscar. La tranquilidad en un sector. Los médicos han resuelto su problema, pero es con un médico que conoce lo de médicos. Y entonces no hay una persona que pudiera conocer eso más que eso. Ahora, yo con eso no vengo defendiendo. Usted mismo reconoce que el Intran está dando permisos de más con el tema del tránsito. No, 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 porque esté dando el permiso. Entonces, yo reconozco que yo llamo a Rafael Arias, suspende esos permisos. Y yo lo voy a llamar, aguántalo, lo voy a llamar y le voy a decir, mira, tú tienes que evaluar esos permisos para ver si estos entaponamientos bajan. Porque él mismo está pasando por una consecuencia. A donde vive dura dos horas para llegar al Intran. Él tiene que levantarse todos los días a las cinco de la mañana. Entonces, si quiere estar a las ocho. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que los tapones que existen aquí hay que buscar una solución. Y la primera solución que se le está buscando es la eliminación de los carros por los autobuses. Y tú estás mirando que nadie está opuesto a eso. Todo el mundo queremos que se eliminen los carros, que el gobierno pague los carros. Pero que el gobierno no invierta un peso. Porque hay una fórmula fácil. ¿Cuál es? El gobierno ha cobrado, los gobiernos, han cobrado más de 30 mil millones de pesos por el concepto de los dos pesos del combustible. ¿Dónde está el dinero? Con ese dinero se pueden adquirir buenas plataformas que la dirija el mismo Intran. Se cambian los vehículos en mejores condiciones financiadas. Que el banco coge ese dinero, el banco de reserva, como un fondo. Se compran los vehículos, se les financia y que los choferes tengan que pagarlos. Pero eso siempre ha terminado mal en este país. Pero mi amor, pero nuestro dinero, es que ese dinero no es tuyo, ni es del gobierno. Ese dinero es de nosotros. Es un san que nosotros abrimos a partir del año 2012. Ese dinero no es del pueblo. Ese dinero es nuestro. ¿Y qué ha hecho el gobierno con eso? Y hay una sentencia de un tribunal donde ordena que ese dinero se invierta en el sector de transporte. Porque es que una cosa es que el Estado tenga que invertir. Y una cosa es que yo le diga, no invierta un chele. Coge ese dinero que es nuestro, que no va a pasar como el chele de Balaguen en 1978. Que no lo han quitado nunca. Que está en todos los millones y millones de cuando Balaguen el chele por el galón de gasolina. Ahora fueron dos pesos. Entonces nosotros queremos que ese dinero se invierta en la mejoría del transporte. Porque ese dinero es nuestro. Ese dinero no es del gobierno. Ese dinero no tienen que gastarlo. Es nuestro. Entonces el gobierno. En los autobuses. En los taxis. En el mototaxi. Porque ahora los motoristas se han convertido en un transporte común y corriente. Primera vez en el país. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Vamos a cambiarlo por mototaxi para darle seguridad al usuario. Antonio, mire. Con ese dinero que es nuestro. Antonio, estamos al final ya del programa. Para que brevemente nos hable con relación a lo que aprobó el Senado de la República ayer. Que es el código penal en primera lectura dejando fuera las tres causales. Pero sin embargo, hay diferencias hasta con los mismos senadores, con los mismos diputados. ¿Dónde que está el meollo del problema? Mira, hablar de las diferencias siempre van a existir. Y yo creo que se ha dado un paso de 200 años atrás. Se ha dado un paso. Ese código tenía 20 años en discusión. Y hay que darle una salida. Se aprobó. ¿Qué nosotros queremos? Ahora, a partir del día de hoy nos van a comenzar a llegar. Porque como al senador y diputado, que no somos de la comisión, queremos verlo. Porque yo tengo mis observaciones. Otro senador y diputado también la tenemos. Pero nosotros estamos a favor del código. Nosotros queremos que se apruebe. Porque nosotros queremos un código ajustado a la constitución. Pero explíqueme eso de nuevo, senador. ¿Ustedes todavía no lo han leído, el código? El código se pasó. Se va a leer. Se va a comenzar a leer en martes. Pero lo aprobaron en primera lectura. Sí, lo aprobamos en primera lectura. Entonces, ustedes aprobaron en primera lectura. Para darle lectura. ¿Porque no han leído? Sí, se va a leer. Exacto. Se va a leer íntegro. Son cuatrocientos y pico de páginas, mi amor. Entonces, vamos a comenzar en martes. ¿Pero es que se supone que sea el revés, senador? Pero es que ya se ha leído. Eso se coge un mes, día por día. Eso se coge un mes, día por día. Entonces, ¿qué nos supone? Pero, querido senador, se supone que ustedes lo lean primero y lo aprueben después. Pero es que sí. Que ya la comisión bicameral de senador y diputado, la que le dimos facultad, lo estudiaron, lo vieron, lo sedaciaron. Entonces, pasa ahora a los senadores para, según la lectura, darle su aprobación definitivamente. No vamos a dar un código. No lo vamos a dar, oye, no lo vamos a dar. Y vamos a tener un año. Si algo malo existe, lo vamos a revisar un año de nuevo. Si algo malo quedó ahí. Si hay una queja de la sociedad. Y tú verás lo que va a pasar. Que tú te vas a sentir orgullosa de tener un código. Que te represente en este país. Y que las penas se puedan aumentar. Porque yo soy uno de los que digo lo siguiente. Yo soy, y lo digo aquí públicamente, que entiendo. Aquí hay niños que a los 13 años, a los 14 años son delincuentes. Y yo hablo así. Y tengo pruebas. Y lo meten preso. Y cuando cumplen 18 años, hacen un asesinato. Participan en una droga. Y cuando cumplen 18 años, lo sueltan. No. Ese niño lo vamos a tener preso. En la clase menor. Pero después de los 18, te va a complicarse como un adulto. Entonces. Eso se aprobó. Esas son, no, esas son mis propuestas. Esas son de las que yo llevo también. Porque es que aquí nosotros no podemos seguir. Aquí la delincuencia ha aumentado demasiado. Y en los niños. Aquí buscan un crimen que no pasa. Siempre hay un niño 17. Qué bueno. Yo libre mal. Un asesinato de un niño con 17 años. Y duró un año preso. Y para afuera va. Pero nada de eso está en el código que se aprobó ayer. Si no está, lo vamos a poner. Yo soy de opinión que lo ponemos. Ya veremos entonces cómo eso se pone. Senador, gracias por haber estado con nosotros. Despedimos al senador Antonio Omar, de senador de la provincia de Santiago Rodríguez. De esta forma llegamos también al final de esta entrega. Gracias por la sintonía. Nos vemos mañana. Gracias. 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 Gracias.